¡Americano! Estoy llorando solo triste por ella Entre certezas trago olvido mi pena No quiero recordarla como así no olvidarla Qué estúpido que fui entre el sol en ella Cómo duele, cómo duele el puñal y la herida mortal Cómo duele, cómo duele, cómo duele El puñal y la herida mortal Cómo duele Cómo duele tu traición Cuando se ama de verdad Cómo duele Cómo duele, cómo duele, cómo duele Estoy llorando solo triste por ella Entre certezas trago olvido mi pena No quiero recordarla como así no olvidarla Qué estúpido que fui entre el sol en ella Cómo duele, cómo duele El puñal y la herida mortal Cómo duele, cómo duele, cómo duele El puñal y la herida mortal Cómo duele, cómo duele El puñal y la herida mortal Cómo duele, cómo duele, cómo duele El puñal y la herida mortal El puñal y la herida mortal Cómo duele, cómo duele Americano Yeah, yeah Mueva, mueva, la cajera Mueva, mueva, la altura Segura cajera, con sabidura Americano Cómo duele, cómo duele UNA